Yo soy bollero, no tengo pesares en tono, cantares de amor. Tan solo quiero cuidar mi bollada porque sé que nada será mejor. Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios. Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así, feliz a mis bueyes. Yo sé cuidar con dedicación porque en el arar no me han de faldar. En mi ocupación no me arredará ningún pesar y cantando voy. Mas si algún amor me causa dolor, siempre alegre estoy. Yo soy bollero. No tengo pesares en tono, cantares de amor. Tan solo quiero cuidar mi bollada porque sé que nada será mejor. Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios. Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así, feliz a mis bueyes. Y yo sé cuidar con dedicación porque en el arar no me han de faldar. En mi ocupación no me arredará ningún pesar y cantando voy. Mas si algún amor me causa dolor, siempre alegre estoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!